¡Suscríbete al canal! 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 para fabricar de cosas, o sea, la última parte, lo digo en serio, es insufrible y eso que tiene artes marciales, pero entre el CGI que es empachoso y lo aburrido que está a la mitad de la película es para mí yo creo una película bastante floja floja, floja, o sea, yo no me sorprende mucho que haya gente que diga que esto es muy bueno, es muy no sé qué a ver, esto no es bueno ni para atrás, o sea, esto son películas menores bastante pochas y bastante mierders, eh, dejan mucho que desear esta fase 4 en general o sea, tenemos la viuda negra que es una bluff tenemos Eternos que es otro truño y esta que está ahí, ahí o sea, es medio potable pero es que esto no está a la altura de películas como la fase 1 o incluso la fase 2 o 3, que había grandes películas ahí en medio, aquí lo que nos encontramos es que directamente la fórmula del UCM está funcionando muy, muy, muy mal ya o sea, está empezando a desgastarse la idea y al igual que pasó con Eternos en Eternos a menos intentaron cambiar algo pero lo hicieron mal porque no saben salirse de la plantilla esta película es totalmente de plantilla pero es una plantilla de un personaje que a nadie le importa y hay que decir, la verdad mucha gente que diga no sé qué no, es que tal no, esta película es una primera plantilla muy mediocre lo único que yo podría salvar la película es que al menos se entretiene se pasa o sea, los combates son detenidos pero en los momentos de parón que pega se desinfla muchísimo y al final pues algo que pintaba ser algo curioso con un mínimo de calidad de a menos artes marciales de combates y todo se convierte directamente en otro truñete bastante tedioso insoportable e intensito yo creo que mi opinión tenía que haber sido primero a todo otro actor distinto que ha sido el protagonista quizás una trama mucho más ligera con más ritmo y yo creo que habría ganado más enteros en conclusión Sanchi y la leyenda de los diez anillos pues bueno es una película muy floja de esta fase 4 del UCM que ninguna está dando la talla pero ninguna son películas todas muy pochas son películas que no están presentando nada interesante y parece ser que aquí o te viene James Gunn o te vienen los rusos o te viene un Edelbride de la vida o con un personaje que más o menos ya tenga algo de rodaje o esto literalmente no levanta en cabeza lo único más o menos a ver las series como van y bueno la valoración final que voy a darle a Sanchi y la leyenda de los diez anillos es de un 6 sobre 10 pues es una película floja que tiene algunos momentos interesantes pero al final es lo mismo de siempre otra película olvidada del montón y otra para el carrito del UCM y bueno hasta aquí termina esta review ¿te ha gustado? ya sabes dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo